Amigos, ¿dónde les recomiendo cuando se hace el baño garrapaticida? Comenzando por las orejas, los pliegues de las orejas de aquí para adelante. La cruz es muy importante, las axilas es muy importante, bajan por la pata y aquí lo que yo hago es que les hago sumergir la pata en la solución. Antigarrapaticida, las axilas es muy importante, la cadera o grupa, hay a veces que en la cola también, igual, vamos y remojamos la parte de abajo de las patas, de las cuatro patas y la ingle, en cierto momento hay perros que les afecta la ingle, pero principalmente son axilas, entre los dedos, la parte baja del cuello, la grupa y de los ojos para atrás. ¿Sí? Hay que evitar que le caigan en los ojos, si no, enjuagamos de una vez la parte de la cara. Ellos se van a sacudir, pero es importante que le apliquemos el producto en esa zona. Son las zonas más sensibles que atacan las garrapatas. Repetimos, las orejas, los pliegues de las orejas, el cuello por arriba y por abajo, la cruz, las axilas, las patas, las podemos remojar sin problema, todo el dorso, la grupa, parte baja y las patas. A veces, dependiendo del perro, la ingle y la cola. Pero lo más importante, cruz, cuello, orejas y los dedos. Se los recomiendo, mínimo son esas partes. Cruz, cuello, orejas y los dedos. Si vamos reduciendo zona. Le aplicamos la solución y vamos mezclando. Vamos mezclando y vamos regando. Le dejamos 10, 15 minutos que el perro se seque un poco. Aquí tenemos nuestro modelo. No le gustan los baños, pero es necesario. Cuando hace mucho calor, no importa que haga humedad, van a salir las garrapatas y más si tienen acceso a tierra. Los días de más calor es asombroso las oleadas de garrapatas que hay. Se los recomiendo y más si se acerca la época de lluvias cuando aumenta un poco la humedad. Así que espero les haya gustado este video. Es práctico. Es la técnica de mayores zonas que se debe hasta las mínimas básicas. Se los recomiendo y van a ver que van a salir de ese problema. y escojan productos sellados de marca que no sean re-envasados. Recomiendo la mitra pero de marca. Es algo muy importante y si no es de aceite mejor. Así, como ven, se mezcla muy bien con el pelaje. Se mezcla muy bien con el pelaje y va a ser más efectivo. Hay unos que son en base de aceite y no son tan efectivos y tengan cuidado. Están re-envasando marcas chimbas. Escojan marcas certificadas con hologramas bien cerrados. Yo, por lo general, trato de usar bañón. Así que, ah, y muy importante, evitar que se leque el perro. ¿Sí? Estar pendiente por esos 10, 15 minutos, enjuagarlo y lo que les queda de solución, regarlo en la zona donde se la pase echado el animal. Espero les haya servido. Estamos a la orden. Esto es un consejo. Y... Ya se están cayendo. Ya saben, amigos, enjuagar con agua abundante, usar productos de marca y no re-envasados. Este producto sirve para la mayoría de los perros. Tengan cuidado, cuidémoslo, porque de un día para el otro se pueden llenar de garrapatas con estos cambios de temperatura. Y éxito a todos. ¡Casi notificados!